Hola que tal amigos youtubers, aquí son mi conectos trayéndoles un nuevo video del que no va a tratar ni gameplay ni nada primeramente quiero decirles que esto va a ser una sección completamente distinta y nueva donde vamos a hablar lo que es el parkour así que bueno, vamos a empezar ¿Qué es el parkour? ¿Cómo lo conocemos normalmente todos nosotros? pues, algunos lo toman como deporte otros como una experiencia nueva otros como si fuera el compromiso más grande que uno debería tener y otros solo lo toman como diversión nosotros, que bueno yo por ejemplo lo tomo como una opinión personal así que yo lo tomo más como una parte de filosofía, de comprensión un deporte también un arte, una disciplina en la cual uno se basa en pasar obstáculos sin necesidad de tenerle miedo a ellos de una forma más fácil, más fluida como antes lo hacía el hombre ¿Cómo conocemos el parkour en ese entonces? hace muchos años, si no me equivoco uno puede decir que no solo por descendencia de los monos y los gatos que supuestamente nos hacemos decir que somos el hombre ya se movía de esa forma con la salud de la comunidad ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Así que, bueno, eso va a ser la primera parte Una introducción de qué es exactamente el parkour Cómo es que lo vivimos hace muchos años tal vez Y del cómo está recordándose y viviéndose de nuevo en esta época Espero que les haya gustado este video Y nos vemos en un próximo video de parkour amigos Chau chau